La tuberculosis es una enfermedad bacteriana que generalmente ataca los pulmones, pero también puede atacar otras partes del cuerpo, incluyendo riñones, la columna vertebral y el cerebro. Hacemos una campaña, digamos que en el mes de marzo, de prevención contra la tuberculosis, pero todo el tiempo estamos trabajando en prevención a esta. Entonces es importante hacerle vigilancia a este proceso, ya que es una enfermedad que puede causar algunas consecuencias para los usuarios, incluso pues en algunas complicaciones puede llevar a alguien hasta la muerte. Está presente en niños, adultos mayores y en pacientes que tienen algunas enfermedades inmunológicas cuyas defensas son generalmente bajas, por lo que es importante vigilar los síntomas. ¿Cuáles serían los síntomas de la tuberculosis? Sería tos, dolor en el pecho, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sobre todo, muy importante, la sudoración nocturna. Aunque muchos usuarios no tienen síntomas, son asintomáticos. El diagnóstico requiere consultar al médico. Luego de un examen que en caso tal confirme este padecimiento, se inicia un tratamiento que tiene una duración de seis meses. El método de prevención más seguro de la tuberculosis es primero vacunarse cuando estamos recién nacidos, entonces todos los bebés que nacen en casita, muy importante que reciban la vacunita de la BCG. Y cuando estornudamos, tosemos, hablamos, es importante cubrir con nuestro codo el proceso de estornudar o toser, porque cuando somos pacientes de tuberculosis o tenemos la enfermedad, la transmitimos por medio de esas gotas que expulsamos en esos procesos de estornudar, toser o hablar. Se ha calculado que en 2022 enfermaron de tuberculosis 10,6 millones de personas en todo el mundo, 5,8 millones de hombres, 3,5 millones de mujeres y 1,3 millones de niños. Acá te las recomendaciones para la prevención oportuna y salvar una vida a tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!